Amén, bendiciones a todos ustedes, amados hermanos, amén, que usted nos ve por este canal El Buen Pastor TV, amén, que está haciendo de mucha bendición a todas las naciones y lo profetizo a los cinco continentes de esta tierra, amén y de verdad que esta vez estamos también ya pues cerca a lo que se va a realizar allá en Caraz Amén, a Caraz en San Miguel Chico, estaremos ahí en la Loza Deportiva, amén Invitamos a todos nuestros hermanos allá de Callejón de Guaylas, empezando desde Guaraz, amén Guaraz, Caruaz, Yungay, Caraz, a todos nuestros hermanos, a los espectadores de este canal El Buen Pastor TV, amén, que los esperamos en ese lugar, estaremos adorando al Eterno Estaremos exaltando al Eterno, hay muchos que testifican a través de las adoraciones Mientras ellos van escuchando las adoraciones, Dios está obrando en sus vidas, amén Y me llaman, me dicen, Pastor, quiero reconciliarme, Pastor, quiero entregarme Quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón, porque mientras escuchaba las adoraciones Los testimonios, la palabra que usted suelta, Pastor, el poder del perdón, amén Dios ha tocado mi corazón, ha sanado mi corazón, hoy he podido perdonar, amén Y los recomendamos que congreguen ahí a las iglesias, amén Y verdad que está siendo de bendición para todos los pastores, amén Yo creo que las almas están llegando, amén, por estos medios Y también los invitamos, amén, a que se suscriban a nuestro nuevo canal Que vamos a, ya, ya está, ya, amén Creado el nuevo canal del Buen Pastor TV También es el Buen Pastor TV, el nuevo canal Que va a ser de mucha bendición para aquellos, amén Que nos siguen por estos medios, amén Por estos medios estamos llegando a muchos, muchos corazones heridos Decepcionados, desconsolados a jóvenes que están en diferentes, amén Áreas de su vida, están, pues mira, allá destruyéndose Y pues mira, Dios está sanando esas vidas, está restaurando esas vidas, amén Y Dios lo va a hacer, y también, pues queremos adorar Adorar un momento al Señor, ya que estamos aquí con el teclado Aquí con mi hija Débora, amén Después de este servicio glorioso, amén Vamos a adorarle al Señor Y en el mes de, en el mes de julio También estaremos allá por Yurimaguas, amén Estaremos por Yurimaguas Ya le estaremos escribiendo allá en el canal En el, en el Buen Pastor TV Amén Allí donde, pues nos envían los comentarios Ahí los estaremos enviando, amén La fecha, amén Que estaremos en Yurimaguas, amén Todos mis hermanos de la selva, los que nos ven Amén, amén, de los Estados Unidos, los que nos ven De, de Argentina, Chile Bolivia, Colombia, Brasil España, amén Italia A todos nuestros hermanos, los espectadores allá Los bendecimos desde México Hay tantos hermanos que nos llaman de México Amén Estaremos orando por sus vidas Amén Y síganos con esta adoración Amén Para tu canal El nuevo canal El Buen Pastor TV Amén Por YouTube Amén Bendiciones a todos ustedes A ver, vamos a cantar Esa adoración Ahí para todos ustedes Con mucho amor Así dice Me entrego a ti Me entrego a ti Amado Jesucristo Hoy me entrego a ti Sáname 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 Amado Jesucristo Sáname mi corazón Sáname Sáname Amado Jesucristo Sáname 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 Él está sanando los corazones de tus hijos Esos hijos necesitan ser sanados Sus padres se fueron, lo dejaron Están creciendo con resentimiento, con dolor, con odio, con amarguras Ahí sana tu corazón Así como Dios sanó mi corazón También sana el corazón de tus hijos Ahí le decimos Libérame Libérame Amado Jesucristo Libera mi corazón Libérame 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 Amado Jesucristo Libera mi corazón Pero restáurame 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 Amado Jesucristo Amado Jesucristo Restáurame con tu poder Amado Jesucristo Amado Jesucristo Consuélame 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 Amado Espíritu Santo Consuélame con tu poder Consuélame Amado Espíritu Santo Consola mi corazón Amado Espíritu Santo Sana mi corazón Él te sana, Él te sana No importando cuál sea el problema que tú estés pasando El problema de salud que tienes Ahí el Señor te sana, Él te sana Para Él no es problema lo que tú tienes Él te sana el corazón Ese corazón que ya no da más Él sana tu corazón Ese intestino que quema y te arde en las noches Él te sana en el nombre de Jesucristo ¿Cuál sea el problema que tienes? Familiar, espiritual, financiero Él te hace libre, Él te hace libre, Él te hace libre Para ti con mucho amor Que Dios bendiga tu vida Paz, shalom A todos aquellos que nos ven por estos medios Amén Bendiciones a todos ustedes Así como le decimos, amén Hay solución para todos los problemas que usted tiene Hay esperanza para ti, hijo Hay esperanza para ti, esposo Para ti, esposa Para ti, pastor Para ti, salmista Para ti, adorador Hay esperanzas Solo dile, libérame, libérame 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 Amado Jesucristo Libérame con tu poder Libérame, Señor Libérame, Jesús Jesús de Nazaret Gracias Gracias, gracias Amén Los invitamos Amén A suscribirse a nuestro nuevo canal Por YouTube El Buen Pastor TV Amén Bendiciones a todos ustedes Amén La paz sea en tu corazón Amén Seguiremos orando por ustedes Y muy pronto estamos subiendo también Las nuevas adoraciones que se grabó Amén En el quinto aniversario En el nuevo canal El Buen Pastor TV Estaremos subiendo Esas adoraciones Las alabanzas Testimonios Que se irán cambiando Sus vidas Amén Bendiciones a todos mis hermanos Shalom Bendiciones Amén